Estamos viendo a Martín Gianelli Disputando esta final de Chennai 9ª categoría Frente a Tiago Tazu, el joven Tiago Tazu Aquí en la cancha 3, del club Ferro Ferro Carrillo este, lunes por la noche Final de Chennai 9ª, aquí estamos viendo a Martín Gianelli Corriendo de lado a lado, Martín devuelve cada pelota de Tiago Despacio, en un momento, quizás acercarse a la red Las pelotas cortas de Tiago, anchas a la última devolución Se enoja consigo mismo Martín Gianelli Ya que ese error le valió a la costume game Uy, excelente Saca Gianelli, ahora sí, va a la red, vamos como recién a tirar, fue el winner de Martín, estaba buscando desde el game anterior, tuvo paciencia, lo esperó por el momento, y lo concretó 15-0 Martín Gianelli en este nuevo game, saquea la red, larga la devolución de Thiago, otra vez en la red, vamos como responde, genial, de nuevo Martín Gianelli, no sabe ver la ocasión de atacar, lo derro a Thiago en el fondo, vulnerable, esta vez se lo ha aprovechado, 30-0, saquea muy largo, segundo, nuevamente, tercera vez, gran punto ganador de Martín, aquí en este momento en esta final de China y novena, contra Thiago está a Suzuki para el circuito tenis.